Yo no entiendo de colores ni de raza A mi me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde vida mía Se me corta la respiración por ti lo siento Bebo tu pasito en mi camino van haciendo Solo porque tu me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos miras La verdad que tiene niña tu seno Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira que encantas la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa Tiene un corazón yo A mi persona favorita Yo le canto estas cositas De juguetes de mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol, sales y razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desalga Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira que encantas la voz de mi alma Mi persona favorita Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa Tiene un corazón yo A mi persona favorita Yo le canto estas cositas De juguetes de mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Yo sé que tú a mí me quieres un poco Pon tu carita pegada en mi hombro Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa Tiene un ángel su sonrisa Tiene un corazón yo A mi persona favorita Yo le canto estas cositas De juguetes de mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa 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 Yo le canto estas cositas De juguetes de mi vida Juega con mi corazón